Dicen que no es moda Mucho raro, porque no remo para el mismo lado Que dicen que debo seguir Tengo un mar adentro y tan contento Mientras soy adiós, mi mástil y mi viento La estrella de los mares, inmaculada madre Que dijo sí, y por ella sigo aquí No sé qué es el tormento, pues yo tengo fe en Cristo Jesús Y siempre yo consuelo, espera un momento Que no es un cuento que yo pido así Te invito a seguir Y digo sí, es posible sí Tu horizonte va más allá de ti Y lo mejor de mí me lo ha dado él Por eso, grita conmigo que Jesús es conmigo Que su amor es un camino hoy No dudes y sigue Eh, 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 hay que callejear la fe Eh, 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 hay que callejear la fe Que se abran las puertas Que se dejen los encierros Que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo Respiremos el aire nuevo Que sopla y que llega Eh, 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 hay que callejear la fe Eh, 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 hay que callejear la fe Eh, 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 eh A salir por las calles y los barrios de este pueblo A llevar la alegría de saber a Dios en medio A escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas Que el Señor nos ama y nos trae la fe Que se curen heridas, que se traigan los ungüentos Que se llene de abrazos, que se salga el encuentro Es tu Pascua que mueve y nos hace visioneros Bautizanos vayamos, este lío se pone bueno Haciendo lío y así por doquier, como en los hechos hoy acá también Pentecostés Y su fuego quema una y otra vez, ya no se puede como contener Pentecostés Nos bautizaste y nos diste misión Y por el mundo llevando tu amor Salir con alegría Salir con alegría Cristo nos trae vida Cristo nos trae vida Salir con alegría Salir con alegría Salir con alegría